Tanto para la parte de relleno como para la parte de trazo, lo que tenemos de manera predeterminada serían colores sólidos, pero podemos hacerle algunos ajustes para utilizar degradados. Finalmente, les digo, aunque a lo mejor no tenemos que pensarlo mucho en la parte de código, bueno, ya a partir de CSS3 se pueden definir degradados utilizando estilos. Pero bueno, esas son de las cosas que Muse hace por nosotros. Seleccionando alguno de nuestros rectángulos, tenemos la opción de relleno. Digamos, si nada más nos vamos desde aquí, pues estamos trabajando con los colores sólidos, pero seleccionando tal cual lo que indica como relleno, van a salir algunas opciones. Primero nos dice relleno, que son lo que vamos a revisar ahorita, y otra opción que es desplazar, que lo veremos más adelante para darle un poco de animación a nuestros elementos. En la parte de relleno, pues aquí me está mostrando el color que se está utilizando, y abajo me está indicando que es un color sólido, pero se le puede añadir degradado, con la cual, bueno, se puede indicar también la opacidad. ¿Qué tal la transparencia va a tener? Estos dos parámetros, la opacidad de la izquierda tiene que ver con el color de la izquierda, y lo mismo con lo que sería la derecha. Ahorita ya me puso un color que es negro, pero lo pudiéramos cambiar a cualquier otro que está aquí, o utilizando el gotero pudiéramos buscar alguna otra opción. De color, que bueno, en este caso, vamos a dejarlo como estaba, que me gusta, como se ve hacia negro. Eso también, bueno, en cuanto a la transparencia se puede cambiar, para que vaya a dejar la parte que está atrás mostrada, en este caso hacia lo que sería el blanco. El punto focal sería, pues, donde está haciendo la transformación, que por default está en 50, significa que aquí está la mitad, el punto intermedio, entre estos dos elementos. Pero pudiéramos decirle que se fuera más, a lo mejor hacia el negro, o que se fuera hacia la parte del azul, que en esta parte, bueno, igual me gusta que quede a lo que sería 50. Y la dirección, pues, en este caso solamente tenemos lo que es vertical u horizontal. No pensemos que son todas las opciones que se está teniendo dentro de Illustrator o dentro de Photoshop, en cuanto a qué opciones se pueden hacer de degradados, porque les recuerdo, Adobe Muse está haciendo una representación gráfica de las opciones que se pueden hacer por estilos. Entonces, si los estilos todavía no llegan a esas opciones, pues, todavía no se puede realizar. Pero vaya, es un avance bastante considerable lo que se puede estar haciendo ahorita ya con lo que son los degradados. También, bueno, se le pudiera hacer algunos cambios, pensando en el caso de que si fuera sólido, que en lugar de que fuera un color, que fuera una imagen. Simplemente seleccionamos alguna imagen. Que en este caso tengo unas por aquí. Y ahí aparecería la imagen. Entonces, ya que se tiene la imagen, se le pueden hacer ajustes. Que sea, que cambie la escala hasta rellenar el contenedor. Que cambie la escala para encajar, con lo cual la foto se queda a este tamaño. Que se vea en mosaico, que esté repetido. La posición del elemento, donde se quiera controlar. Vamos a dejarlo como estaba en un primer momento, con lo que sería el color. Y vamos a dejarlo que sea vertical. Quizá un poquito más hacia la parte del azul. Con lo cual tendríamos que ponerle un 70% al elemento. Además de lo que serían estos colores, en cuanto a lo que sería el relleno, todos estos elementos van a tener la opción para poner efectos. Y le vamos a poder añadir de manera sencilla algún sombreado. Ya teniendo seleccionado la parte de sombreado, todavía podríamos cambiarle el color. La opacidad, el desenfoque, que tan dura o blanda va a ser la sombra. El ángulo hacia donde queremos que vaya la sombra. Y la distancia que va a tener. Vamos a ponerle 20 pixeles. Entonces, bueno, se vería a este tamaño. Podríamos añadirle también efectos. No solamente es uno u otro, sino que se pueden añadir lo que sería un biselado. Que sería este relieve que se está poniendo. O pudiéramos añadirle también un resplandor. Entonces, le va a poner este brillo. Que en este caso, como se sale del área en la parte superior, puede que desaparezca dentro de lo que sería la hoja. Para lo que vamos a estar realizando dentro del curso, no le vamos a poner ningún efecto. Entonces, bueno, desactivamos esto. Solamente le vamos a hacer el ajuste al degradado en la parte de arriba. Y también en la parte de abajo. Entonces, le ponemos degradado. Le decimos que sea vertical. Y que tenga un ajuste a 70. Para que domine más la parte del azul. Esto, bueno, es una indicación para cómo vamos a estar haciendo el curso. Pero realmente ustedes pueden colocarlo de la forma que gusten. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!